Carlos Quintana, seguimos en el puesto de defensa pero con alguien de gran trayectoria El capitán, el señor Matías Caruso ¿Qué tal Matías? Te saluda a la mesa de la pasión Acá Juan Sancho, Federico Gier y Martín Zulfín ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches Buenas noches, decíamos un ratito ya pasaron 5 días de la derrota frente a Unión Y ya está hecho el duelo, ya está renovada la expectativa para estos dos partidos de local que se vienen Por lo menos de la gente y de nosotros ¿El plantel cómo lo está viviendo? No, está bien, está bien La verdad que, bueno, yo me subí el viernes pasado Donde los chicos, la gran mayoría, estaban en Santa Fe por el partido Después volví a verlos el domingo y metí un grupo con ganas de revancha, rápido Eso es bueno, el cuerpo técnico también de la misma manera Y bueno, sobre todas las cosas, yo en lo personal contento Contento porque, por cómo me recibieron los chicos Porque conozco a muchos del plantel y de otras áreas Así que ilusionado con poder ayudar, estar a la expectativa Para poder, desde el lado que le toque a uno, poder colaborar Y bueno, sumarme a esta ilusión que tiene el plantel y las garras que tiene Matías, ¿cómo andás? Bueno, primero, buenas noches Y una vez más, bienvenido a lo que es tu casa Ya lo has manifestado más de una vez Es tu tercer ciclo en el club En los anteriores dos ciclos Eras una pieza fundamental en el equipo Principalmente lo que fue la coronación en el 2010 Hoy te acoplás a un equipo que viene puntero Que tiene una saga central muy armada Ya con muchos partidos encima ¿Desde qué lado hoy Matías Caruso está sumando en el equipo? Bueno, un poco lo que te decía antes Primero y principal, vuelvo a mi casa Como lo he dicho en todos los clubes donde estuve Siempre con un cariño particular, especial por los clubes donde uno pasa Porque es una realidad y porque uno se termina encariñando Pero mi casa es Argentinos Mi lugar en el mundo es Argentinos Lo tuve siempre claro Y lo voy a tener claro siempre Por todo lo que me dio y lo que me brindó Hoy vuelvo, vuelvo a estar, vuelvo a ser parte Donde para mí es muy gratificante todo Porque hace tiempo se venía hablando El semestre pasado, hace un año, un año y medio También estuvimos cerca de pegar la vuelta Así que eso es muy lindo por un lado Por otro lado, hoy vengo a un equipo que está bien armado, bien formado Donde hay una columna vertebral muy clara Y donde vengo a, primero al principal Vengo a sumarle del lado que me toque Si el cuerpo técnico decide que tengo que jugar, lo voy a hacer Y si no tengo que jugar, también lo voy a hacer Lo más importante es tratar de tener un grupo bien armadito Que al margen de ganar, perder o empatar Que son las tres posibilidades que siempre están en el fútbol El grupo esté fuerte, esté bien Y tenemos todos para el mismo lugar Eso es lo más importante de todo Una vez que encontremos eso, va a encontrar Lo tiene el grupo Entonces, bueno, vengo a ensamblarme rápidamente Y acoplarme de la mejor manera para poder colaborar en eso Y además, qué curioso que es Vos te fuiste hace seis años Digamos, siempre estuviste en contacto con Argentinos Juniors Porque siempre fuiste una persona muy presente en el club Hemos hablado con vos en el año pasado Incluso fue a Argentinos Juniors cuando estabas con la idea ya de volver Pero te encontrás con una situación distinta Incluso si hubieses vuelto en junio del año pasado En diciembre del año pasado Y ahora Más allá de que cuando te fuiste Que el equipo había recién ascendido Había vuelto a la primera división Además del primer equipo ¿Qué otras diferencias encontrás en estos seis años en el club? ¿Con qué te encontraste? No, bueno He notado, sí Diferentes En esta casi primera semana que tengo en el club Cosas Donde me parecieron muy buenas Muy buenas Me parece que está todo muy bien armado Está todo bien preparado Para darle una seriedad Como debe ser Un equipo de fútbol de primera división Bueno, claramente después del económico El club está al día Y eso es algo muy bueno Que también hay que resaltarlo Y la verdad que ayuda mucho Con una obra enorme Y muy linda Que es la del CEPA Y donde Bueno, dentro de poco Vamos a poder estar ahí La primera Entrenando con Cercano a todos los chicos de inferiores Que eso también para mí Es importantísimo Como club, como institución Entonces, bueno Son muchas cosas Donde Donde la verdad A ver Volver después de De un tiempo largo El otro día estuve En el predio de las Malvinas Y la verdad Que encontré totalmente renovado Todo Sorprendido Sorprendido para bien Y bueno Eso es bueno Así que Nada Desde mi lugar Al margen de la felicidad Y la alegría que tengo De volver a estar en mi casa Entiendo que tengo Una responsabilidad grande Y que es la de poder estar A aventura Como debe ser Y como me gusta a mí Matías Recién acá Martín Te decía De que estuviste cerca Se habló también Lo hemos hablado Con vos En estos micrófonos Hace Ocho o nueve meses De que Había venido De que estaba la posibilidad De que vengas en junio Junio pasado Por los motivos que sea Ya pasaron hace mucho No, no se pudo dar ¿Cuál fue la clave Para que en este mercado de pases Sí pueda vestirte de nuevo La camiseta de argentinos? Sí, bueno Hace seis meses Seis, siete meses Un poquito más Estuvo la posibilidad Donde Fue la más cercana Porque me acuerdo Bueno, una vez Hemos tenido una charla Con Cristian Personalmente Yo estaba en San Lorenzo Todavía Y bueno Se hizo difícil En ese momento Salí de San Lorenzo Por el tiempo Que me quedaba De contrato Por lo que quería El club también Entonces bueno Esa fue más lejana Y la que estuvo más cercana Fue el semestre pasado Y que bueno A ver He tenido El último semestre En Central Un club Muy lindo Muy lindo Como para poder disfrutarlo Poder aprovecharlo Pero bueno Diferentes situaciones Algunas personales A otras familiares Bueno Mis ganas también De decir Bueno Si Argentinos En este mercado De pases Quiere Quiere venir Y venir a buscarme La verdad que Entiendo Que sería el momento Porque me siento bien Porque creo Que puedo aportar Entonces No me gustaría Volver más adelante Como para decir Bueno Juego seis meses Y ya me retiro No No La verdad que Me entendí Que era el momento Era la situación Bueno Algunas cuestiones También En Central Me hicieron tomar La decisión De También Poder pegar la vuelta Y bueno Es más que Que volver a mi casa Y la felicidad De mí Y de mi familia De volver a Poder ser parte De Argentinos También te reencontraste Con Dos jugadores Que Por lo menos viviste En distintos momentos Con Gabriel Auche Allá por el 2006 Y con Torrent En la última En la última vuelta Aunque también Tuviste algún contacto Con Chávez Y Batallini Hoy te los encontrás Ya más formados Y a otros Con mucha más experiencia ¿Qué pudiste hablar Con ellos? Sí Sí A ver Con 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 Migue Bueno Compartimos En 2014 Fue Sí En 2014 El ascenso Donde Donde bueno Fue complicado Fue difícil Porque en un momento Se había puesto bravo El tema Y terminamos Bueno Ascendiendo En el primero La verdad que Terminamos el año El año de maravilla Que era lo que todos queríamos Y bueno Y después me termino Yendo a San Lorenzo Con Gaby Me acuerdo Claro Cuando en 2009 2010 Bueno Él se fue para Racing Y hacía de 2006 Estaba en el club Creo que él venía de Temperley Creo que sumó En 2006 2007 Apertura de 2006 Sí No me acuerdo bien No me acuerdo bien ahí Bueno Pochi Pochi hoy A ver No es el Pochi Que yo conocí En 2014 Era un niño En ese entonces Exacto Y aparte Tiene Tiene otra experiencia Un Pipe que Un arquero Que juega Muy bien Con los pies Y no es de los mejores En el fútbol argentino Con el tema De los pies Pasa ahí Nomás Raspando Que hoy en día Es muy importante Que el arquero Lo haga bien Con los pies Entonces La verdad que Que lo Que lo veo Hoy ya Distinto Más grande Más maduro Seguramente En el transcurso De tiempo Nos iremos Conociendo mucho más Y Bata Que bueno Bata está demostrando Todo lo que En su momento Yo imaginaba Imaginaba Potencia Pedimiento Ganas Ímpetu Calidad Tiene muchas cosas Tiene muchas cosas Para triunfar Y tiene muchas cosas Por sobre todo Para darle al club Entonces Me parece que Hay que Hay que aprovecharlo Y hay que disfrutarlo Matías Y te hacemos la última Te agradecemos de paso Por la comunicación Hablaste con Con todos estos compañeros Y con Dabue ¿Qué diálogo tuviste En este Regreso tuyo A tu casa? Sí Con Diego Veníamos hablando Bueno Ya hace un tiempo atrás Incluso a mitad de año También hablamos Bastante seguido Con la posibilidad De Aquella Que Aquella posibilidad Nunca De De volver Que no Que no se dio Bueno Y ahora en el último tiempo Nada A ver Una persona Que primero Conozco yo Desde el cuerpo técnico De Pico 2007-2008 Que Que integraba El cuerpo técnico Y que también El propio Agustín Buscá Ahí estaba Entonces los conozco Y sé cómo se manejan Y sé cómo piensan La semana pasada Que estuvo Dabue Acá Nos habló muy bien De vos Eso Para dejarlo bien Parado Diego Sí Sí Diego Diego Es un tipo Muy buena persona Buena gente Está demostrando Por Lejos Que es un gran Entrenador Porque Me sorprende Sí me sorprende La intensidad Con la que Mantiene el grupo Cómo entrenan Cómo se brindan Los tiene a todos Ahí Al límite Entonces bueno Eso es algo Muy bueno Muy lindo Es un tipo Muy terrenal Cercano al jugador Al que juega Y al que no le toca hacerlo Entonces eso Para el jugador Es lindo Es fundamental Que el entrenador Sea cercano Y Tiene un cuerpo técnico También Muy similar Al pensamiento de él Así que Él sabe que Puede contar conmigo Para lo que sea Y en el lado Que me toque Yo hoy estoy feliz De volver a mi casa Y Entiendo que Suena a disfrutar Con una responsabilidad Grande Que está Tratar también De rendir Bueno Mati Agradecemos por supuesto Que nos atiendas Como decía recién Juan Y te cuento Cómo están los oyentes Escribiéndonos A través de nuestra radio Ya es algo que Obviamente lo vivís Todos los días Pero Nunca está de más Decírtelo Dejame mencionar algunos Sabri que dice Gracias Matías Christian Ramírez Que manda saludos Lucas Gier Muchas gracias Mati Por todo lo que haces Por los colores Julián Lorruso también Qué ganas de verte jugar Dice Fabián Monclus Saludos Bueno Mucha gente Agradecida Como siempre El capitán Con el capitán Con el gran capitán El gran capitán Bueno Bueno Yo también Desde mi lado De recíproco El agradecimiento Y el cariño Por sobre todas las cosas Eso está De más decirlo No se falta Ni que lo Que lo mencione Así que bueno Nada Entendonos Como tiene que ser Fuerte Y preparado Para todo lo que viene Tratando de aportar Como dije antes Y no me canso decirlo Del lado que me toque Ayudando Apoyando Y bueno Ojalá Dios quiera Que tengamos Que tengamos Un El desarrollo De este semestre De buena manera Y podamos conseguir El rato lindo para todos Ojalá que así sea Muchas gracias Matías Un abrazo grande Gracias a ustedes Chau Pasaba así Nada más ni nada menos Que el gran capitán Acá Franco también decía El capitán Sí Histórico De Argentinos Juniors El señor Matías Caruso